Y escucha, Dios te está llamando Despierta que Jesús toca tu puesta Pienses que el Señor te ha olvidado Él está en tu alabanza enamorado Recuerda que Jesús te ha liberado Y te dio autoridad para vencer En su nombre Ayúdame, nuestra misión ha terminado Todavía queda vida y resaltada Por la botella, libre y soberana Por la botella, bendiga a sus pies Se ha llenado la febría Alabando por su vida A Jesús que nos lloriza Libertad Tengo libertad para avanzar Para ti Tengo libertad para levantar mis manos 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 Hoy la doblirá, libre y soberana. Hoy la doblirá, bendita sus pies. Está llena de alegría, amando y no tenía. A Jesús que es nuestro día, ¡Libertad! Hoy la doblirá, libre y soberana. Hoy la doblirá, bendita sus pies. Está llena de alegría, amando y no tenía. A Jesús que es nuestro día, ¡Libertad! 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 ¡Libertad!